Como cabeza principal tiene todo lo que de moverse, buscar aupiciante, pero un día le dije que el señor de Agua Purita estaba apoyando con el agua y lo que me dijo que no, que él no necesitaba aupiciante porque él se daba para todo. Me dijo el día, yo le dije eso como un día sábado, me dijo el día domingo te voy a dejar el agua, pero los muchachos lastimosamente ese día no tomaron agua porque no había el agua. Yo le dije al señor de Agua Purita que no me lleve el agua ese día y lastimosamente los muchachos no tomaron agua. Al arquero, a Octavio Paredes, con una cara de vergüenza yo tuve que acercármelo y decirle que por favor apoye con 5 dólares para comprar agua, pero ya lo tomaron ya cuando ya estaban en el segundo tiempo dentro de la cancha. Ahí se le pidió una autorización al señor árbitro central para que los chicos puedan remojarla.